Tengo los widgets de MIUI 15 y quiero compartirlos contigo. Como puedes ver, tengo bastantes de ellos y también pueden ser tuyos de una manera bastante sencilla. Así que si quieres saber cómo tenerlos, pues no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como tú puedes ver por aquí tenemos muchos widgets. Widgets completamente nuevos. Muchos de ellos son de MIUI 15. Están bastante bonitos y lo más interesante es que tú también los puedes tener. Y tranquilos chicos, que estos no son todos porque si yo deslizo por aquí. Aquí está la otra mascotita. Vieron, aquí está el gato y aquí está el perrito. Muy bien personalizados. Miren, el widget del clima, otro del reloj, de la batería. Y cuando yo ingreso allí se va realmente a la batería. Están 100% funcionales chicos. Aquí tengo con las super carpetas. Para todos aquellos que tienen las super carpetas está funcionando bastante bien. Widgets de la batería, para limpiar el procesador, de la hora. Por aquí hay más widgets. Y por aquí hay muchos más widgets. Y por aquí los últimos con las super carpetas. Todas completamente funcionales. Ya no tengo más. Esos son todos. Y todos ellos pueden ser tuyos para que tú lo personalices. Para que tú hagas tu dispositivo único. ¿Cómo lo puedo tener Fersabala? Me estás hablando demasiado. Ok. Entonces vamos a hacerlo bastante rápido. Bastante sencillo. Para eso voy a tomar otro dispositivo. Ya que aquí ya lo tengo hecho. Y este lo voy a poner por aquí por atrás. Ahí creo que está bien. Y vamos con este. ¿Cuáles son los pasos para tener todos los super widgets de MIUI 15? Bueno, lo primero que vamos a hacer chicos es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Porque es una descarga bastante interesante. Y eso sí chicos. Dos cositas antes. Y vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Va a ser un link así como este de por aquí. Va a decir Fersabala. Por aquí un incógnita. ¿Qué es esa incógnita? Ahora les voy a mostrar ya que es un respaldo. Y lo vamos a hacer tap aquí en descargar. Por cierto, este video es gracias a Blint Tech. Quien ha creado todos estos widgets y este backup para que ustedes también lo puedan tener. Y como pueden ver, por aquí ya está descargando. Deslizamos. Son 227 MB. Mientras descarga eso vamos a tener que hacer algo bastante interesante. Una cosita que tienen que saber chicos es que toda su personalización de su pantalla se va a modificar. Así que atentos. Y punto número dos solo funciona con los teléfonos que tienen el Mi Launcher. Eso significa que funciona con Xiaomi, Redmi y Redmi Note. Si tienes teléfono de poco, I'm sorry, lo siento, no está funcionando. Muy bien, ahora sí. Lo siguiente que vamos a hacer, aquí va el tutorial. Vamos a ir a la opción de configuraciones. Ingresamos acerca del teléfono y vamos hasta la opción donde dice hacer copia de seguridad y restaurar. Vamos a ingresar allí. Vamos a elegir la opción que dice dispositivo móvil. Por aquí nos va a pedir nuestra contraseña. Ingresamos la contraseña y le damos tap en siguiente. Por aquí nos van a aparecer estas opciones marcadas. Así que le damos desmarcar todo. Y seguimos donde dice copia de seguridad. Aquí hay una pestañita, si ustedes lo pueden ver, donde dice otros datos de la aplicación. En esta pestañita vamos a hacer tap. Y vamos a deslizar todo hasta abajo, hasta donde dice launcher del sistema. Aquí está. Así que ingresamos al launcher del sistema y le damos en copia de seguridad. Tap por ahí. Entendido. Y ahora sí hacer la copia de seguridad. Listo. Bastante rápido, bastante sencillo. Ahora le doy en finalizar. Mientras esto está sucediendo, se han dado cuenta de que ya descargó la aplicación. Aquí está respaldo exitoso y ya descargó. Bueno, no es su aplicación, sino es una copia de seguridad. Ya descargó. Ahora vamos a hacer algunas cositas bastante rápidas. Y es que vamos a ir al administrador de archivos. Vamos al administrador de archivos. Y vamos a la opción de carpeta. Ingresamos a carpeta. Vamos a ir a la carpeta donde dice MIUI. Ingresamos. Luego vamos a la opción donde dice Backup. Después a donde dice All Backup. Y finalmente vamos a buscar la carpeta más reciente. Quizás en el caso de ustedes solo le aparezca uno. Pero en el caso mío me aparecen dos. Vamos a la carpeta más reciente. Y la carpeta más reciente es 7 del 9, 11 y 31. Y aquí son 11 y 32. Ingreso por aquí. Y aquí me aparece el launcher del sistema y con un término en punto Back. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Chicos, voy a seleccionar esta opción y voy a ir a la parte inferior donde dice Más, Ingreso. Y le voy a hacer Tab donde dice Renombrar. Una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es voy a seleccionar absolutamente todo. Le doy por aquí Seleccionar todo y le doy en Copiar y Aceptar. Nada más. Ahora ya salgo todo, 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 todo. Wow, salí demasiado. Vamos a ingresar nuevamente aquí a la opción de Administrador de Archivos. Y esta vez vamos a ir a la opción de la carpeta de Descargas. Aquí nos aparece como Download. Ingresamos por aquí. Y la última descarga que hemos tenido es esta que dice Fersabala. Aquí nosotros lo vamos a seleccionar. Y le vamos a hacer Tab donde dice Renombrar. O aquí donde dice Más y luego en Renombrar. Vamos a borrar absolutamente todo. Chao, Fersabala. Y le vamos a dar Tab en Pegar. Listo. Ya está copiado. Y le damos Tab en Aceptar. Aquí ya hemos hecho prácticamente un 70%, chicos, 80%. Ahora vamos a reemplazar este nuevo archivo por el archivo anterior. Así que seleccionamos ahora el archivo renombrado. Y nos vamos hasta donde dice Mover. Vamos a mover. Síganme los pasos. Almacenamiento interno compartido. Vamos a la opción donde dice MIUI. Aquí está. Vamos a la opción donde dice Backup. Por aquí está. Vamos a donde dice All Backup. Y finalmente la carpeta más reciente que en este caso, en el caso mío, era las 11 y 31. Ahí ustedes ven, en el caso de ustedes, cuál es la última carpeta o si solamente tienen una, no hay ningún problema. Ingresamos aquí. Y aquí le vamos a dar la opción donde dice Pegar. Aquí está. Le doy Pegar. Y tiene que aparecernos este aviso. Que el archivo ya existe y que tengo que hacer Tab en Aceptar para reemplazarlo. Sí, yo lo voy a reemplazar y hago Tab en Aceptar. Eso sería todo. Ahora, como ustedes pueden ver, ya me aparece con más capacidad. En este caso, 238.91 MB. Listo. Ya voy un 90% o 95%. Ahora sí me salgo absolutamente de todo. Salgo, 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 salgo de todo. Y por último, me voy a ir a la opción donde dice Configuraciones. Sigan el paso a paso. No olviden de suscribirse porque YouTube me para avisando que de cada 10 personas que ven, 9 no están suscritas. Así que, por favor, suscríbete. Es gratis y no te cuesta nada. Por eso es gratis. Así que, ahora vamos acerca del teléfono y vamos a la opción nuevamente donde dice Hacer Copia de Seguridad y Restaurar. Listo. Vamos a Dispositivo Móvil. Por aquí nos pide la contraseña. Ingresamos la contraseña y le damos Tab en Siguiente. Ahora, aquí no vamos a modificar nada, sino que en la parte superior, como te das cuenta, me aparecen dos opciones. Copia de Seguridad y Restaurar. Voy a la opción de Restaurar. Nuevamente, aquí voy a seleccionar el último archivo, que en este caso, en el caso mío, era las 11 y 31. Ahí ustedes ven si tienen un solo archivo o si tienen dos, el último. Ingresamos en este de por aquí, vemos en la pestañita que es solamente el launcher del sistema y le damos Tab en Restaurar. Así que, Restaurando, 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 239 MB. Listo, ya está restaurado. Le doy Tab en Finalizar. Y ahora sí, chicos, va a suceder la magia tan pronto como salga. Recuerden lo que les dije. Todo su escritorio, toda su pantalla de inicio va a ser modificada. Eso es lo único tedioso que vamos a sufrir. Sin embargo, cuando yo empiezo a deslizar, tengo un pack de widgets, tengo más packs de widgets, tengo más packs de widgets, tengo muchos más packs de widgets, completamente premium, completamente de MIUI 15 y están funcionales para mí. ¿Qué es lo que les parece? Ahora solamente les queda decorar su escritorio para que tengan algo parecido a esto o quizás mejorarlo. Y ahora vamos a modificar este. Y por aquí, así me quedó con el perrito también en este lado. ¿Tú qué team eres? ¿Perrito o team gatito? Déjamelo aquí en los comentarios y así es como te queda. Puedes modificar de acuerdo a tu gusto. Recuerda que una vez que los borras ya no los podrás recuperar a menos que sigas nuevamente los pasos. Así que tenerlo en cuenta. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Aquí lo tengo ahora en los dos. No olvides de suscribirte, darle un buen me gusta y dejar un pequeño comentario para que YouTube sepa que este video es importante y lo pueda compartir con más personas. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chau, chau.